Hola. Hola. ¿Cómo estamos? Voy a empezar a compartir la pantalla para comenzar la clase, ¿ok? Ok. Muy bien. Vamos a comenzar. Voy a silenciarlos. Ayer nos quedamos en esta, ¿verdad? En Sinsu. A ver, ya estamos todos. Ya todos me escuchan bien. Todos están bien conectados. Ok. Entonces nada más confírmeme, ayer, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta gloves o coat? Hasta guantes. Hasta acá, ¿verdad? ¿Globs? Perfecto. Hasta guantes. Muy bien. Vamos a comenzar. Voy a repetir la de ayer. ¿Vale? Globs. Acuérdense que para pronunciar esta a hueca, lo que tenemos que hacer es hacer una especie de o. Y al hacer la o, tenemos que sacar el sonido de la a. Tiene que escucharse como una a hueca. A. 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 ¿Vale? Después sigue lo que sería la v. La v en inglés tiene un poquito de vibración. B. B. Ab. 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 Luego tenemos lo que sería la s. Abbs. 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 Después tenemos lo que es la l en inglés. Acuérdense que la l en inglés es una l muy gorda. U. U. Labs. 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 Y luego tenemos lo que sería la gu de gato. G. Labs. Labs. ¿Ok? Entonces, así es como se pronuncia. Labs. Labs. Espero que no haya ninguna interferencia de sonido. Si hay alguna interferencia, por favor, escríbanmelo en el grupo o alcen la mano. Aquí viene la opción de alzar la mano. Labs. Labs. ¿Vale? Voy a empezar contigo, Leo. ¿Vale? Sería. Perfecto. ¿Otra vez? Labs. Muy bien. Perfecto. Sigo contigo, Tania. You're welcome. Labs. ¿Otra vez? Labs. ¿Una vez más? Labs. Labs. Muy bien. Voy a pasar contigo, Jessica, por favor. Labs. 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 ¿Otra vez? Labs. ¿Una vez más? Labs. Perfecto. Valeria, por favor, Labs. Labs. ¿Otra vez? Labs. ¿Una vez más? Labs. Perfecto. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Esta contral ya quedó. Cout. Cout. Esta está muy fácil. Solamente tenemos lo que es una T al final. La T en inglés, recuerden que es fuerte. T. T. ¿Vale? Luego tenemos lo que sería una U antes de la T. Uth. Uth. Después tenemos lo que sería una O. Out. Out. Y luego tenemos lo que sería una K de kilo. Cout. Cout. ¿Vale? Entonces, no tiene más dificultad que eso. Cout. Solamente separen muy la O de la U. Que la O sea una, la U sea la otra. Y que se escuchen juntas, pero no encimadas. Hay veces que me dicen, Cout. Cout. No. Ahí se está encimando. Tienen que ir Cout. Cout. ¿Vale? Entonces, voy a empezar contigo, Tania. Por favor. Cout. Cout. ¿Otra vez? Cout. ¿Otra vez? Cout. Perfecto. Me gustó muy bien cómo sonó. Paso contigo, Leo. Cout. Cout. Perfecto. ¿Otra vez? Cout. Perfecto. Cout. Cout. You're welcome, man. Jessica, por favor, pronunciame Cout. Cout. ¿Otra vez? Cout. ¿Una vez más? Cout. Perfecto. Cout. Muy bien. Y ahora voy a pasar contigo, Valeria. Por favor, pronunciame Cout. 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 Perfecto. ¿Otra vez? Cout. Cout. ¿Una vez más? Cout. Cout. Muy bien, Cout. No se ha trabado el audio para nada, ¿verdad? Por lo regular, cuando estoy grabando, a veces se traba un poquito el audio. Entonces, díganme si sigo grabando mi cara o si se está trabando para desconectar la cámara. Está bien. Vale, muy bien. Perfecto. Gracias. Vamos con la siguiente. Como que de momento sí se traba, pero es entendible. Ok. A lo mejor por si las dudas voy a desactivar la cámara, vamos a salirnos. Y prefiero el audio, que se escuche más clarito, ¿vale? Entonces, ya me salí, nada más para darle más claridad al audio. Tenemos aquí tres sonidos. Am, there, where, ¿vale? Voy a empezar con el último. Sería where, 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 ¿vale? Tenemos lo que es una R. Er, er, er. Tenemos lo que es una E volteada. Bueno, una E normal, perdón. Er, er. Y tenemos lo que es una W, que suena como la U. Where, where, where. Ahora tenemos de nuevo otra R. R, er, er. Pero la diferencia es que aquí tenemos lo que es una E volteada. Entonces, acuérdense que la E volteada suena muy diferente a la E normal. La E volteada suena así. E, e. Mientras que la E normal suena E, e. Entonces, tiene que escucharse diferente. Er, 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 ¿vale? Entonces, vamos a construir la palabra. Tenemos there. There, there, where, there, where, there, where. Luego tenemos, al principio, voy a pasarme al primer sonido. Tenemos de nuevo esta A hueca. La A que aquí adentro tiene esta salida al aire. Acuérdense cómo se crea. Como si fuéramos a decir la O, pero hacemos la A. Ah, ah, ah. Tenemos la N. An, an, an. Y vamos a pasar lo que sería there, where. Underwear. 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 ¿Vale? Entonces, underwear es la manera en la que se dice ropa interior. Contaría como todo, desde los calzoncillos hasta lo que serían las playeras que luego usamos los hombres. Underwear. Eso es ropa interior. ¿Vale? Entonces, voy a empezar contigo, Leo, por favor. Pronúnciame underwear. 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 Muy bien, muy bien dicho. Una vez más. Underwear. Me late. Perfecto. Voy a pasar ahora contigo, Tania. Underwear. Échale, Tania. Underwear. Eso. Otra vez. Underwear. Muy bien. ¿Bien? Una vez más. Underwear. Vale. Ahora, te voy a decir como les digo a mis alumnos que vienen a que les enseñe a leer. Dime toda la palabra completa. No me digas sílaba por sílaba. Toda. Underwear. Ok. Sería. Underwear. Perfecto. Underwear. Muy bien, Tania. Gracias. ¿Cómo se decía tú? Jessy, por favor, pronúnciame underwear. Underwear. ¿Otra vez? Underwear. ¿Una vez más? Underwear. Perfecto. Ahora, Valeria, por favor, underwear. 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 Ajá. ¿Otra vez? Underwear. ¿Una vez más? Underwear. Perfecto. Underwear. Muy bien pronunciado. Muy limpio. Voy a dar un repaso rápido de esta presentación. Ya se terminó esta. Ahorita vamos a pasar a la siguiente. Aquí la tengo. Pero voy a dar un repaso rápido de estas 15 que vimos. Voy a silenciar de tanto, Jessica. Perdón. Vamos a la primera. Ok. La primera era playera. T-shirt. 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 La segunda era sombrero. Hat. 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 La tercera era pantalones cortos o pantaloncillos o nosotros lo conocemos por la misma palabra. Shorts. 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 La siguiente. Falda. Skirt. 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 Calcetines. Sacks. 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 Las siguientes zapatos. Shoes. 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 Corbata. Tie. 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 Camisa. Shirt. 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 Vestido. Dress. 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 Pantalones. Pant. 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 Pijama. 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 traje de baño swimsuit guantes chamarra no es como tal la chamarra normal es este tipo de chamarra, recuerden es una chamarra para un frío muy fuerte coat ropa interior underwear vamos a pasar a la siguiente presentación esta la voy a cerrar y déjenme regreso a la primera hoja ahora tenemos lo que serían unos pantalones de mezclilla para los pantalones de mezclilla la pronunciación es muy similar a la nuestra solamente que nosotros hacemos lo que es directamente con la yo voy a llamarla con la y lo pronunciamos así con la y jeans jeans con la y jeans pero aquí como pueden ver tenemos esta d con este como 3 voy a explicarles por qué es un 3 o sea muchos me dicen pero por qué es un 3 este 3 viene de la suma o de la composición de dos fonemas la zeta que acuérdense que la zeta en inglés es vibrando más lo que sería el sonido de la y griega y y y y y entonces juntándolos tenemos el inicio vibrando de la zeta y con lo que sería el ganchito de la y y nos da este sonido y y y y y aquí tenemos lo que es una d d y d y juntos y y y entonces por eso es que tenemos este símbolo de una d con un 3 es una d una zeta y una y y y y y luego tenemos una i esta es una i 100% i una i latina y y noten como es una i entonces va a sonar y y y y y tenemos al final lo que sería una n y una zeta jean jean y con la zeta jeans 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 así es como se pronuncia pantalón de mezclilla en inglés jeans jeans ok entonces ahora voy a empezar contigo valeria por favor pronunciame jeans 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 otra vez jeans una vez más jeans perfecto me gusta como pronunciaste el je jeans 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 ahora voy a pasar contigo jessica jeans otra vez jeans una vez más jeans jeans perfecto ¿Otra vez, por favor? ¿One more time? Se diría en inglés. Una vez más. Perfecto. Muy bien. Quedó muy clara esta. La verdad no está muy difícil. Ya cada vez le estamos entendiendo más a los fonemas. Ya cada vez nos sale más clarito, ¿verdad? Muy bien. La siguiente. Esta es una playera que usan las mujeres. La verdad no sé cómo se llama. Sé que solamente lo usan las mujeres. Es literal. Cuando tienen calor se las ponen. Son que playeras de manga corta o de tirantitos. No sé cómo les llamen. Pero su nombre en inglés es este. Tank tab. Tank tab. ¿Vale? Vamos a explicar los fonemas rápido. Este está muy sencillo. Lo último está súper fácil. Tab. 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 ¿Vale? Tab, pues es esta que llegas al ombligo. Esta playera corta que llega al ombligo. El tab. Luego voy a pasar a lo que sería la N con esta como trompita de elefante. Me parece que ya la había explicado. Le voy a dar un repaso rápido, ¿no? Es la N más lo que sería la trompita que tiene la G de gato. Y nos da como resultado esta de acá. Entonces, aquí tenemos lo que es la A-E. Eh. 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 Tank. 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 Tank tab. Tank tab. ¿Vale? Son sonidos muy fuertes, muy explosivos. Tanto la T como la K. Como de nuevo la T. Y al final la P. Entonces, sí es un poquito difícil. Pero vamos a hacer el mayor intento, ¿vale? Tank. Tab. Tank. Tab. Tank. Tab. Tank. Tab. ¿Va? Voy a empezar contigo, Tania. Me gusta ver cómo practicas y practicas. ¿Verdad? Este es. Está complicada esta creo. No te preocupes. Ahorita salí. Ah. A ver, sería. Tank. Tab. Eh. Muy bien. Otra vez. Tank. Tab. Perfecto. Me gusta, me gusta. Otra vez. Espera. Tank. Tab. Oh. Ahora ya no me gustó. Otra vez. Ay. Tank. Tab. Eso. La segunda T me la dijiste como que con menos explosión. Tab. Tank. Tab. Pero me gustó, me gustó, la verdad. A ver si no me lo censura YouTube. Che esponjita. ¿Te la rifaste? Gracias. Esperemos que no me censuran esto en YouTube, ¿vale? Che esponja. Ahí vas, ahí vas. Voy a pasar ahora contigo, Leo, por favor. Tank. Tab. Tank. Tab. Tank. Tab. No puedo escuchar a Leo. Vamos a darle unos segundos. A lo mejor me dijo que tenía problemas con su micrófono. Voy a pasar contigo por lo mientras, Valeria, por favor. Creo que sí está teniendo problemas con su micrófono. Sí me dijo que pase con alguien más. Valeria, por favor. Tank. Tab. Tank. Tank. Tab. Perfecto. ¿Otra vez? Tank. Tab. Muy bien, muy bien pronunciado. Me gustó. Y ahora voy a pasar contigo, Jessy, por favor. Tank. Tab. Tank. 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 Otra vez. Tank. Tab. Perfecto. Una vez más. Tank. Tab. Muy bien. Dice luego que está teniendo problemas con su micrófono. Entonces, a ver ahorita qué nos dice. Vamos a pasar a la siguiente, ¿vale? Aquí, aquí tuve un error. Bueno, tuve un, este, un problemilla. Y es que en esta parte de acá tenía que poner una R. Pero no la puse. No me di cuenta y así guardé el archivo. Pero aquí va una R, ¿vale? La voy a poner así. Una R. Ay, no se ve muy feo. Aquí va una R. ¿Ves que ya te había comentado, Valeria? ¿Te acuerdas? Que iba una R. Sí, sí, me faltaba la R y no he podido editar el, el, la presentación. Entonces, ahorita lo pongo. Ya después lo corregiré, ¿vale? Tenemos de nuevo lo que es esta D con este 3. Acuérdense que vibra. Y. 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 Es una D con una vibración de una Y. 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 Luego tenemos lo que es una E al revés. La E al revés, la E volteada. ¿Cómo se pronuncia? Pues fácil. Imaginamos que estamos pronunciando la E normal. Y el aire sale, pero lo vamos a regresar un poquito. Vamos a hacer este cambio de tono. E. 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 ¿Vale? Ahora vamos a unirlo. Y. 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 Y luego la R. Y. Yer. 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 Luego tenemos lo que sería la Z. Prueba de micrófono. Te escuchamos. Te escuchamos, Leo. Qué bueno que ya quedó. Me da gusto porque. Ah, gracias. Sí, me quedé así de, no, Maxis. Ojalá este le componga el micrófono, no le vaya a fallar. Bueno, sigamos entonces. Yer. 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 Ahora vamos a pasar con la Z. Acuérdense que la Z se hace vibrando. Yer. 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 Y terminamos con lo que sería la I. Yer. 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 ¿Ok? Entonces, así es como se pronuncia. Nosotros lo decimos muy similar, solo que nosotros decimos Yer. Con Y. Yer. Y es Yer. 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 Estoy viendo que yo creo que voy a cambiar mi nombre. En vez de decir Yoban, les voy a pedir que me digan Yoban. Yoban. Y a Yésica, en vez de decirle Yésica, Yésica. Yésica. ¿Va? Díganme si opinan que sí. Era un chiste, para que se rieran. Ahora no les puedo contar ningún chiste. Voy a empezar contigo. O nos reímos o practicamos. No chingues. Tania, nos va a censurar YouTube por andar pinches diciendo groserías. Perdón, perdón. No es que aparte YouTube anda de mamoncito y me va a querer bloquear. Y la neta no voy a estar cortando este cacho. Así lo voy a subir. De Tomos es la clase de las 11 de la noche ya. Contenido para adultos. Adult content. De Tomos ya le puse ahí en YouTube, le pongo que no es contenido para niños. Ahí está especificado. No es contenido para niños. Entonces, Tania, por favor, jersey, 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 ándale, qué bonito, otra vez, jersey, una vez más, jersey, qué elegancia la de Francia, muy bien, ay, gracias, nada, Jessica, por favor, Y es tu turno, por favor, diga, repite, jersey, jersey, ándale, otra vez, jersey, one more time, please, jersey, perfecto, muchas gracias, Jessie. Voy a pasar contigo, Leo, a ver, vamos a ver que tal que es el micrófono, jersey, 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 sé, La R me la hiciste como que moviendo mucho tu lengua. Me dijiste como yer. Es como yer, er, yer, sí. ¿Otra vez? Otra vez la R un poquito más gangosa. Ándale, ya me gustó más. Perfecto. One more time, please. Perfecto. Perfecto. Y Valeria, tú no me has participado. ¿Por qué? A ver, solicitar audio. Jersey. Jersey. ¿Otra vez? Jersey. Perfecto. One more time. Jersey. Another one. One more time, please. Jersey. Perfecto. I likes it. ¿Cómo es? I liked it. Me gustó. Muchas gracias. I liked it. I liked it. Así se pronuncia. Me cuesta trabajo esta. Ay, no borré la R. Vamos por la siguiente, que sería traje. Traje está muy fácil. Es nada más S-U-T. Así. S-U-T. Solamente márquenme la T, que suene fuerte. T. U-T. U-T. Y con la S, S-U-T. 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 ¿Vale? Entonces, por favor, ponciéndome. S-U-T. 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 Perfecto. Gracias, Tania. Otra vez. S-U-T. Perfecto, Valeria. Una vez más. S-U-T. Eso, Leo. Gracias. Jessica. Jessy, no te escucho. Nada más, ponciéndome, por favor. S-U-T. S-U-T. Perfecto. Esta no la voy a preguntar más veces, porque de hecho está como muy sencilla, ¿no? Está como muy fácil. S-U-T. La veo mucha práctica. No puedo silenciarte, Jessy. Por favor, puedes desactivarme tu micrófono. Muy bien. Creo que ya quedó. Vamos por la siguiente. La siguiente también está muy sencilla. Es muy parecida como la pronunciamos en español a como la vamos a pronunciar en inglés. En español nosotros decimos overall. Overall. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a decirlo, pero cambiando cada palabra. Las únicas palabras que me parece que se siguen manteniendo sería la O. O. Que es la primera. Overall. Y creo que la más... La B. La B son las únicas palabras que... Bueno, los únicos sonidos que se van a mantener. De ahí todos los demás cambian. Nosotros decimos overall. Todos cambian. Overall. Overall. ¿Vale? Vamos a omitir por lo mientras la Z tantito. No la vamos a pronunciar esta. Vamos a empezar con lo que sería la L. La L en inglés. Acuérdense que es una L gorda. ¿Por qué estás omitiendo a la Z? Me perdí. Ah, nada más ahorita la voy a omitir porque es más difícil que empiece con la Z y los haga pronunciar todo. Ya que me pronuncien bien overall, ya les voy a pedir que me pronuncien overalls. Pero al principio como que sí es difícil pronunciar oz, 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 oz. Pero... Ok, pero en sí en sí se dice con Z, ¿no? Esto es solo como lo que le quiten con la Z. Se dice con Z porque es como los pantalones. No se dice un pantalón, se dice pantalones porque tiene dos. O sea, es para dos pies. Lo mismo pasa con el overalls. Overalls. Es como se pronuncia correctamente. Lo quería omitir tantito nada más porque causó un poco de dificultad pronunciarlo. Pero ahorita todos lo vamos a decir. Nada más ahorita lo voy a omitir. La L, recuerden, es una L gorda. O, o, o. Luego tenemos lo que sería la O, la O hueca. All, all, all. Ok. Ya tenemos lo que sería lo último. All, all. Luego tenemos lo que sería la R. Er, er, er. Tenemos lo que sería la E torpe. Er, er, er. La B en el inglés tiene también un poquito de vibración. No es como una B normal, así, B. No. Es como una B con un poquito de vibración. V, v. Ver, 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 ver. Ok. Entonces ya llevamos dos. Ver, all. Ver, all. Ver, all. Ok. Y ahora el inicio está muy sencillo. All. 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 Ver, all. Over, all. Over, all. Over, all. Over, all. Ahora, ya que podamos dominar lo que sería overall, vamos a ponerle la Z, en este caso la S vibrante. Z, S, S. Recuerden que es como la S, pero se corta más el aire con una vibración. La S por lo regular se alarga. S, S. Aquí no. Aquí se empieza como si fuera S, pero la vibración de la Z la corta. S, S, S. Entonces, overall, 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 overalls. Ok. Entonces, es un poquito difícil la Z. Traten de hacerla, pero si sienten que les cuesta trabajo, no se preocupen. Cualquier persona que escuche que pronuncian overall, se pronuncia. ¿Mande? Se está cortando. Oh, ok. Bueno, no se preocupen. Se está cortando mucho. ¿Ahora sí hay algún problemilla con mi internet? Voy a pasar a preguntarles y ahorita a ver qué tal suena, ¿va? Voy a repetirlo otras tres veces y ahorita me lo repiten ustedes. ¿Vale? Entonces, voy a empezar contigo, Leo. Por favor, pronunciame. Overalls. ¿Otra vez? Overalls. 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 Muy bien. Muchas gracias. Paso contigo, Jessica. Pronunciame overalls. Overalls. ¿Otra vez? Overalls. Alls. La O al final tiene que sonar hueca. All. 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 Alls. O. Overalls. Overalls. Y la primera O tiene que sonar cerrada. O. O. Aquí tenemos las dos O's. La O normal, O. Y la O hueca. O. 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 Al principio o normal. Overalls. Overalls. ¿Otra vez, por favor? Overalls. Perfecto. Overalls. Muy bien. Una vez más. Overalls. Vale. Muchas gracias. Paso contigo, Tania. Me perdí un poco. Tengo que pronunciar lo pronunciado sin la Z, ¿no? A ver, primero sin la Z. Overall. Sería. Overalls. ¿Otra vez? Overalls. Ajá. ¿Una vez más? Overalls. Muy bien. Así quedó perfecto sin la Z. Ahora méteme la Z. Overalls. Overalls. ¿Otra vez? Overalls. Muy bien. Vale. Voy a pasar contigo, Valeria, por favor. Pronúnciame. Overalls. Overalls. ¿Otra vez? Overalls. Overalls. ¿Otra vez? Overalls. ¿Una vez más? Overalls. Perfecto. Vale. Muchas gracias. Vamos bien. Voy a tratar de hablar un poquito más lento. Si es que se está alentando el audio. La siguiente. Best. Esta está muy fácil. Solamente es B, E, S, T. Acordémonos que la T es marcada. T. Y que la V en inglés, bueno, la V, tiene un poquito de vibración. Best. 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 De ahí en fuera no tiene más dificultad. Ahora. Best. Significa chaleco. Pero no es el chaleco normal. O sea, no es chaleco del chaleco que te pones cuando hace frío. Este es el chaleco que te pones adentro del traje. Ven que los hombres tenemos lo que es el traje normal. Este traje elegante. Y hay quienes tienen un chaleco. Ese chaleco se dice Best. Best. Y también Best es la forma en la cual se llaman las camisetas. Las que los hombres usamos a veces para dormir. Que es como el Tank Top. Pero para hombre. La esta playerita que dicen por ahí. La playerita de mamado, ¿no? Entonces, así es como se llama la playerita esta. La playerita de mamado. Y el chaleco que va adentro del traje. Best. Best. Si quisieran decir chaleco normal. Así el chaleco que te pones cuando hace frío. La palabra que me parece que es para chaleco es Waistcoat. Waistcoat. Así se dice chaleco normal. Creo que en la otra presentación viene el chaleco normal. Si no se lo digo ahorita. Waistcoat. Pero bueno. Por lo mientras vamos con este, ¿vale? Best. Best. Entonces, voy a empezar contigo, Tania, por favor. Pronúnciame Best. Claro que sí. Best. ¿Otra vez? Best. Best. Muy bien. Me gustó que metiste vibración en la B. Best. ¿Otra vez? Best. Perfecto. Ahora es tu turno, por favor, Valeria. Pronúnciame Best. Best. ¿Otra vez? Best. ¿Una vez más? Best. Perfecto. Te toca a ti, Jessica. Best. Best. ¿Otra vez? Best. ¿Una vez más? Best. Perfecto. Ahora a ti, Leo, te toca. Best. ¿Otra vez? Best. Perfecto. Best. Esto estuvo como que bien fácil, ¿vale? Ya queda un minuto. ¿Sí es lo que estoy viendo? ¿A todos les aparece eso? ¿O me dan más a mí? Sí. Sí, a todos. Ok. Entonces, voy a dejar de compartir, voy a cerrar y vuelvo a llamar, ¿va? Entonces, ahorita los vuelvo a ver. Vale. Compartir pantalla. Ahí les va. La siguiente palabra. Blazer. Nosotros casi siempre la hemos pronunciado, solamente que hay que cambiar el tono de la R. Entonces, voy a empezar con esa, con la R, con la R inglesa, ¿va? R. Acuérdense, R. Luego tenemos lo que es la E volteada, la E torpe. R. 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 Tenemos lo que es la Z. Z. Zer. 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 Es muy diferente ser a zer. 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 Tiene que escucharse esa vibración y esa E volteada. Zer. Luego tenemos lo que es la I, la I-E. E. 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 Zer. Zer. Ahora tenemos lo que es la E normal. E. I. Zer. E. Zer. E. Zer. Ahora tenemos lo que es la L gordita. L. Laser. 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 Y tenemos lo que es la B. La B de bestia. La B de bobo. La B. Laser. 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 ¿Vale? Entonces no tiene más dificultad que eso. Blazer. Aquí los fonemas que quiero que me marquen va a ser la L gordita, la Z vibrante y la R gangosa. R. R. ¿Va? Entonces voy a empezar conforme está acomodada la cámara, bueno, las cámaras aquí en mi pantalla. Estas primero tú, Valeria. Entonces, por favor, Valeria. Blazer. Blazer. Ajá. ¿Otra vez? Blazer. Ajá. ¿Una vez más? Blazer. Perfecto. Me gustó. Ahora vas tú, este, la siguiente, me parece como Jessica. Jessica, por favor, pronunciame Blazer. Blazer. ¿Otra vez? Blazer. Perfecto. ¿Una vez más? Blazer. Blazer. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Jessica. El siguiente, me apareces tú, Leo. Por favor, pronunciame Blazer. 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 Ándale, qué elegancia. ¿Otra vez? Blazer. Blazer. Perfecto. Una vez más. Blazer. 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 Tienen una E al principio. No lo vamos a hacer nosotros. Esa E la vamos a omitir y vamos a empezar con la S. Scar. 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 Después tenemos lo que sería la R. R. Scar. 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 Y al final una F. Scarf. 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 ¿Vale? Entonces, no está complicada. Así que voy a pasar a preguntar, ¿se la sale? Scarf. Scarf. Voy a empezar contigo, Valeria, de nuevo. Scarf. ¿Otra vez? Scarf. Scarf. ¿Una vez más? Scarf. Perfecto. Muchas gracias, Valeria. Me gustó mucho como salió. Voy a pasar ahora contigo, Tania. Scarf. Scarf. ¿Una vez más? Scarf. Perfecto. ¿Otra vez? Scarf. Scarf. Muy bien. Muchas gracias, Tania. Son muy bien. Sí. Ahora contigo, Leo. Scarf. Scarf. Eso. ¿Otra vez? Scarf. Scarf. Perfecto, Leo. Muchas gracias. Y ahora contigo, Jessy, por favor. Scarf. Scarf. ¿Otra vez? Scarf. ¿Una vez más? One more time, please, Jessica. Scarf. Perfecto. Muy bien, Jessica. Muchas gracias. Sonido muy bien. La siguiente. La siguiente. ¿Se acuerdan que guantes en inglés era gloves? Gloves. Bueno, eso es para guantes en general. Guantes ya sea de doctor, guantes para el frío, pero guantes donde metes cada dedo en cada parte del guante y que puedes mover tus dedos. Aquí tenemos otro tipo de guantes. Estos guantes son los guantes que se usan, por ejemplo, cuando te vas literal a una zona muy, muy fría y no tienen para dedos. Literal, están completamente cubiertas tus manos y solo puedes mover lo que es el pulgar. Este tipo de guantes no se llama gloves. Este se llama mittem. 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 ¿Vale? Voy a dar una explicada rápida a los fonemas. Tenemos una N. 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 Tenemos una E torpe. N. 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 Luego tenemos lo que sería una T. La T la podemos pronunciar como R porque está en medio de dos vocales, pero a mí me gusta más usarla como T. Ten. T. En. Ten. Ten. Luego tenemos lo que es la IE. E. 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 Y tenemos lo que es la M. 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 Me. Me. Meten. Meten. ¿Vale? Así es como yo lo pronuncio y a mí me gusta pronunciarlo así. Meten. 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 ¿Por qué? Porque si lo pronuncio como si fuera R, sería miren. Miren. Y suena como a la orden, ¿no? De miren. En español, miren. Entonces, me gusta a mí decir más. Meten. Meten. Pero recuerden que en el inglés se puede pronunciar la T fuerte o débil. Entonces, voy a empezar contigo otra vez, Valeria. Por favor, pronunciame. Meten. 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 Perfecto, Valeria. Me gustó mucho. Otra vez. Meten. Eso, una vez más. Meten. Muy bien. Muchas gracias, Valeria. Me gustó muy bien cómo sonó. Ahora vas tú, Tania. Meten. Ajá. Otra vez. Meten. Perfecto. Una vez más. Meten. Muy bien. Muchas gracias, Tania. Sonó muy bien. Ahora vas tú, Leo. Meten. Ajá. Otra vez. Meten. Perfecto. Meten. Una vez más. Meten. Perfecto. Muchas gracias, Leo. Les está saliendo muy bien. Bien, queriendo o no, ya están agarrando la práctica para poder pronunciar la T. Ya les sale muy bien, muy limpia. Meten. Meten. Entonces, cada vez nos sale mejor. La E al revés también ya la tiene más dominada. En. En. Meten. Meten. En. Voy a pasar contigo, Jessy, por favor. Pronunciame. Meten. Meten. Una vez más. Meten. Perfecto. Otra vez. Meten. Muy bien. Meten. Muy bien. Muy bien pronunciada. Y vamos a ver qué sigue. A ver. Ok. Nos falta lo que sería. Yo creo que esta va a ser la. Vamos a aventarnos estas dos, ¿vale? Lo que sería uniform. Y lo que sería raincoat. Y lo que sería suéter, pullover y ya está. Las vamos a dejar yo creo para mañana. Junto con la tercera parte, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a hacer nada más estas últimas dos para que ya podamos ir a descansar porque ya son doce veinte. Entonces, vamos a pronunciar otra vez todo completo. Todo completo. Uniform. 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 Voy a empezar con explicar esta jota. ¿Se acuerdan que les dije que en el inglés la jota no existe? Entonces, esta. Entonces, esta es la tercera, oye, en el tercer sonido que tiene la i. La i tiene tres sonidos. La i normal, que es esta. La i latina. Luego tiene lo que es la i, que son las dos que ya hemos estado viendo. I latina, e, la i, e. Y ahora tiene una tercera, que sería muy similar a la i latina, así, i, pero tiene este ganchito que hace este pequeño retroceso de aire. Lo que les enseñaba en la e, por ejemplo. Este pequeño retroceso. Entonces, esta como jota, de hecho, es una i con retroceso. I, 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 que sería esta, la i normal, número uno. E, 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 la número dos. Creo que no me salió bien, déjenla repito. E, e, ahí está, ese es el sonido. E, e, la número dos. Y la número tres sería así. I, 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 ¿vale? Entonces, tenemos lo que es la i, lo que es la i, que es esta que estamos viendo ahorita, y lo que es la i, e, que sería e, e, i, e, i, i, ¿ok? Ahorita vamos a ocupar esta tercera, la que es como la i, la i con el retroceso de aire. Entonces, con esta vamos a empezar. I, i. Luego tenemos una u. I, 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 i. Después, tenemos lo que sería una n. I, 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 i. Luego tenemos lo que es la e torpe. E, e, i, 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 i. O en este caso sería i, 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 i. Y terminaríamos con lo que sería form, form, form. Tenemos la O hueca, O, O. Tenemos la R, R, R. Y ya la F y la M normal. Form, form, uniform, 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 uniform. ¿Vale? Entonces voy a borrar esto. Y vamos a pronunciar la palabra completa, ¿va? La voy a repetir otras que será tres veces y ahorita van ustedes. Uniform, 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 uniform. Esto significa uniforme. Esta palabra como tal se conoce como cognado, cognate. Es una palabra que es muy similar en los dos idiomas, tanto en el español como en el inglés. Es uniform, uniform, ¿vale? Y significa cualquier tipo de uniforme. Puede ser police uniform, puede ser firefighter uniform, que sería bombero. Puede ser nurse uniform, que sería traje de enfermera. Doctor uniform, doctor uniform, student uniform, school uniform. Cualquier uniforme tiene como tal este nombre, uniform, ¿va? Entonces voy a empezar contigo, Leo, por favor. Uniform. Muy bien, otra vez. Perfecto. Una vez más. Perfecto. Muy bien dicho, muy bien pronunciado. No te encuentro como tal ninguna palabra que sienta que esté fallando. Uniform. Muy bien. Nada más hay que recordar que esta no es A. Me la estás pronunciando muy bien. No me vayas a pronunciar esta A, por favor. Hay gente que me dice Iuna o Iune. Recuerden que es una E torpe. Hay gente que me dice Uni. Uni. Aquí me pone la I y no. Uniform. Así como lo pronunciaste, está bien. Sigo contigo, Valeria, por favor. Uniform. 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 A ver, otra vez. Uniform. Uniform. Muy bien. Una vez más. Uniform. Uniform. Muy bien. Una vez más, nada más. Como que no te veo convencida. Otra vez. Uniform. Ándale. Muy bien, muy bien. Me gustó. Muy bien pronunciado. Voy a pasar contigo, Tania, por favor. Uniform. Ok. Sería. Uniform. No. No es E. Porque no es una E normal. No es Iune. Acuérdate que no es E. Es la E torpe. E. E. Exacto. Uniform. 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 Ándale. Así me gustó más. Otra vez. Uniform. Uniform. Ahora más completo, más rápido. Uniform. Muy bien. Vale. Me gustó, Tania, me gustó. Una última vez más. Así como si lo estuviera diciendo normal. Uniform. Uniform. Perfecto. Muchas gracias, Tania. Me gustó. Vale. Ahora voy a pasar contigo, Jessy, por favor. Uniform. Uniform. Otra vez. Uniform. Uniform. Una vez más. Uniform. Uniform. Muy bien. Vale. Me gustó, me gustó. Sonó bastante bien. Y vamos por lo que sería la última para ya irnos a descansar. Aquí tenemos dos palabras que tal vez ya conozcamos. Al menos la primera palabra ya la conocemos. La que sería coat. Coat. ¿Vale? Coat. Esta ya la habíamos checado. Fue el tipo como de chamarra, saco que vimos hace rato. Coat. Ahora lo que tenemos en esta palabra es lluvia. Rain. Coat. Coat. Lo que tenemos es rain. 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 Así se dice lluvia. Rain. Rain. Y chamarra para lluvia o chaleco. En este caso, no sé cómo se llama esto en español. Ay, tiene un nombre en español. No sé cómo se llama. ¿Impermeable? Exacto. Impermeable. Iba a decir gabardina. Impermeable. Impermeable se dice así. Rain coat. Rain coat. Rain coat. Rain coat. ¿Vale? Entonces, voy a explicar un poquito nada más. Bueno, es que de hecho aquí no hay como tal mucha explicación. Solamente aclarar que esta es la IE y se pronuncia así. E. E. Rain. Rain. ¿Vale? Entonces, otra vez. Rain. Rain. Rain coat. Rain coat. Rain coat. ¿Vale? Entonces, se las voy a preguntar. Voy a empezar contigo, Tania. Por favor. Rain coat. Rain coat. Rain coat. ¿Eh? Tania va contando. Para ver. Ya, no me emociones que me chiveo y me vuelvo a equivocar. Y la decepción, ¿no? La traición, ¿no? Ok. Rain coat. Ajá. ¿Otra vez? Rain coat. Rain coat. Muy bien, Tania. Perfecto. Muy bien dicho. Muy bien pronunciado. Limpiecito. Limpiecito, papá. Vamos contigo, Leo. Rain coat. Rain coat. A ver, ¿otra vez? Rain coat. Rain coat. Rain coat. Rain. A ver, otra vez. Rain. Rain. Como que me dices una U. Como que me dices rain. Me estás metiendo tres vocales. Y nada más son dos. Rain. Rain. Dime nada más re. 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 Ajá. Ahora, rain. Rain. Das no mejor. Rain coat. Rain coat. Rain coat. Rain coat. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me gustó, me gustó. Y voy a pasar ahora contigo, Jesse. Por favor pronunciame. Rain coat. Rain coat. Rain coat. Rain coat. Rain coat. También como que me pronuncias una U. Como que me haces rain. Rain coat. Y es rain. Otra vez, rain coat. Rain coat. Omíteme la U. Rain coat. Otra vez, omíteme la U. Rain coat. Rain. Rain coat. Rain coat. Ok, no te preocupes. No voy a, no voy a estarte hostigando. Sí, trata de, de repetirlo. Omíteme la U. Tú misma ponte frente al espejo y escucha. Rain. Rain. Me dices como que tú y Leo me dicen ru, ru. Y no es ru, es rain. ¿Vale? Entonces, hay que practicarle más. Pero por ahorita, pues, yo creo que ya nos merecemos un descanso. Entonces, pues, yo creo que ya me voy a despedir. Nos vamos despidiendo. Actívenme todo su audio. Para que nos podamos despedir gustosamente. Espero que les haya gustado la clase. Claro que sí. Qué bueno que... No, ya no es malo. No, a quien no le guste puede ir a... Ah, me siento, me siento también. Me voy a ir con el calenso, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién? Kale. Kale Anderson. Ah, el Anders. Para aprender tres... En tres meses. Vas a llegar en tres meses a quitarme, ¿no? A ver, Alexis, quítate. Sí, la neta. Voy a decir, quítate, güey. Yo mejor todas las clases. La neta, en tres meses aprendí más de lo que tú sabes. Quítate, ábrete. Pues sí, la neta. Me late. Me late el rato, me late. El roma, el roma. Vamos bien, vamos bien, la neta. Vamos chicas. Rain, raincoat, raincoat. Muy bien. Muy bien, Jessy, me gustó. Ya lo pronunciaste mejorcito. Me está gustando cómo estamos pronunciando, ¿no? Como que cada vez le estamos agarrando más el pedo a esto de los fonemas. Ya como que nos cuesta menos, ¿no? Crear esos sonidos. Entonces, no llevamos tanto tiempo, ya le estamos agarrando en la onda. Entonces, yo creo que las clases cada vez van a ir siendo un poquito más rápido. Cada vez vamos sirviendo más. Y está muy bien porque cuando pasemos a verbos, créanme que los verbos son un poco confusos de pronunciar cuando los conjugamos. Entonces, nos está sirviendo bastante practicar con esto para que con los verbos no la peleen muchos verbos. Por favor. Sí. Sí, sí, sí. Recuerden, todavía después de lo que sería vocabulario, siguen lo que son las preposiciones muy esenciales. Y ya que tengamos vocabulario y preposiciones, vamos a ir por los verbos. Y no, ya con eso, pinche inglés, ir en por acá. Con las pellizcas. Más te vale, no me emociones como el Kate Anderson. Yo sí pagué los 500 dólares, me quedó mal. No manches. No, no es cierto. Mándame los archivos, a ver qué les hago yo. No, no es cierto, es broma. Pues sí hay gente que sí pagó, de hecho sí hay gente que sí compró el curso. Yo nada más lo dije para convivir. Chécate, 500 dólares son como 10 mil baros. Juan, ¿en cuánto tiempo juntas? ¿En cuánto tiempo juntas 10 mil baros? No manches. Es un pedo de juntar 10 mil baros. Con eso me compro una motito. Sí. Un bochito. Hasta un bochito, la neta, hay bochitos de 10 baros. Y para que nada más te mande, buscan en YouTube, vienen análisis de su material. Y literal, sí está medio erizo, ¿eh? Yo sí lo estuve leyendo, bueno, viendo y escuchando y sí está erizo mucho material. ¿Sí encontraste su material de ese cuate? Sí, a ver si se los puedo publicar, a ver si se los puedo descargar y se los paso. Pero a lo mejor también es choro, ¿no? ¿Quién los consiguió? ¿Qué pedo? Pues es que ya ves que hasta el inglés sin barreras, el de Quicklane, todos esos ingleses ya los tienen descargados. O sea, es con que una persona los comparta, ya se subieron a internet. Ah, ok. Y pues sí, entonces yo creo que sí, se los han de haber pirateado para... Para publicarlos y darle a todo. Sí, porque por algo ya también no hace sus anuncios, porque eran muy constantes. Acá, no manches, te metías a un video de lo que sé y te salían. Ajá. A veces vi un video de un güey que criticaba su método y me salieron cuatro anuncios de ese güey del Keylanders. Sí. Cuatro videos, puede ser. Y era el mismo anuncio. Ah, pues sí. ¿Quién sabe a dónde se fue a meter entonces ahorita? Un chavo me mandó un link que me manda justamente a esto del Keylanders en Facebook. Dice, curso de Keylanders gratis. Y el video dura... Bueno, te enseña cómo descargarlo. O sea, viene cómo descargarlo. Lo voy a descargar y los voy a poner en una clase para que lo veamos. A ver qué pedo. Pero sí, sí está este... Sí lo están quemando bien gacho a este vato, ¿eh? Pobrecito. Es que también se llama... Sí, le fue. También sí se quiso aprovechar. O sea, sí se quiso aborazar. Pues sí, sabe que aquí hay mucha gente que necesita y que se desespera y que quiere aprender el idioma. Exacto. Pero nada como la constancia, la perseverancia, el repaso. Y el Alexis. Nada, nada, nada. No te eches tantas flores, por favor. Estoy esperando... Ya estoy empezando a compartir mis videos en varias páginas de inglés de Facebook. Y estoy empezando a ver la competencia. Quiero ver la competencia, a ver con diferentes maestros, mejores cámaras, mejor... Porque imagino que no va a falsar el teacher de inglés que empiece a crear también su material y a dar sus clases. Ya sabes, ¿no? Ya sabes. Entonces estoy esperando mi competencia a ver cómo le hacen. Malo que nos estás exhibiendo. Ajá, va a ser un problema, va a ser un problema si la persona que te haga la competencia tenga un certificado. Porque ahí sí te va a dar con todo. ¿Qué certificado de qué? Que se dé, ¿cómo se puede? Ajá, o sea, que tenga un certificado que enseñe, que tenga un certificado de, no sé, fonética. O sea, no sé cómo se le puede llamar. Que hagan lo que quieran. Yo tengo los míos y, pues, a lo mejor... Pues yo tengo los... Yo no los he visto, ¿eh? Yo no los he visto. Yo no sé cómo te creo. Ahora te los escaneo si quieres. Por favor. Por favor. O ya, mira, si no te llenan las clases, pues, no te preocupes. Llégale. Dilo, dilo. Te extrañaré y te lloraré como diez noches, pero... Pues, yo creo que sobrevivo. Ah, no sé. No, no, no. I love you, Tania. Aunque me hayas cambiado por una... No, no. Si quieres por unas gordas, tú sabes que te sigo apreciando. Es mutuo. Aunque no me enseñes tu certificado de idioma. Sí, me cambiaste por una gorda. ¿Mientras no te cambie por un profesor de inglés? No, yo te doy. Me la voy a grabar. Porque ya me estás exhibiendo. ¿Por qué profesor de inglés me vas a cambiar, Tania? A ver, ¿quién? No, no, no. O sea, por eso te digo. Dijo que mientras no te cambies... ¿Quién te va a consentir como yo? ¿Quién te va a consentir como yo te consiento? Por lo menos no me haga bullying. Por lo menos no me dejó el último. Por lo menos no me dejó el último. ¿Qué chiste? Ay, ya, cállate. Le voy a quitar sentido a tu vida que no te haga... Tú no sabes cuántos traumas puedo tener. Ya, con esto. Tú no sabes que desde la primaria me hacen bullying. Se me ponían... Tú no sabes. Ya, desde que te fuiste a España... Regresaste bien, quién sabe cómo, ¿eh? Bien afectada. Ajá. Desde que te juntaste con esos europeos, ya todo te... Todo te llega. Ya me volví sensible. Ya te volviste sensible. La neta. Creo que tengo una foto. Te voy a enseñar una foto de mi software, creo. A ver dónde está. De hecho, la estaba viéndola otra vez. Estaba platicando con la teacher. Sergi es la cámara. No, 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 no. En la clase quiero que saques tu certificado y lo pongas así a la cámara. Y ya, vean. Este es mi certificado. Este es mi certificado. Te voy a enseñar. Eso no me garantiza que no me hagas Photoshop en una imagen. Es una foto, güey. ¿Cómo vas a Photoshop? Por eso. Ahorita yo puedo bajar un certificado y editarlo en... ¿Cómo se llama esta madre de...? ¿Cómo fue el nombre? De la aplicación y le cambio el nombre. Y me parece que yo estudié en Cambridge o estudié en Oxford o yo qué sé. ¿Y ya? Uy, creo que hasta viene con el año. A ver cuándo nos acaba. Pero déjame, déjame la comparto. Ay, ya me dio nostalgia. Que no, que la enseñes así. Espérate, cállate. No. Mira. Yo soy el de hasta abajo. Sánchez, Ale... Ay, me faltó la E. ¿Ya viste que no está la E? Nada más dice... ¡Alexis! ¿De qué Photoshop? No, entonces no eres tú. Yo. ¿Y? Chécate cómo de todos... ¿Quién fue? Esta chava, Aris, era mi novia. Mares, Aris, Bet. Sí, andale. Fue la segunda. Sacó 450. Yo 457. La Teacher Jess, la que vieron en otra clase, ella sacó este... ¿Dónde está Teacher Jess? Ramírez, Jessica. Ella sacó 413. ¿Qué? Le faltaron como 50 para alcanzarme. No, 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 no. Y este examen lo hice... ¿No viene la fecha ahí? ¿No se ve la fecha? No, no se ve la fecha. Ah, sí. ¡Uy! ¡2016! ¡No, macho! ¡Hace... ¡Uy! ¡Qué nostalgia me da esto! Eso no me convence. Fue el primer TOEFL Student Course Roast, no sé qué más dice aquí, Roaster, que hice. ¡Ay, qué bonito recuerdo! ¡Ay, quiero llorar! ¡Uy, qué lindo! Quiero regresar a esos años hermosos cuando estaba en el TOEFL con lo que era Aris, con Jessy, con otros tipos. Este Rubist Invictor, ese no sé quién sea, ese no estaba con nosotros. No. Para mí es... Luego, luego se ve porque tu nombre ni aparece bien. No, ma. Le quitaron la E, le pusieron Alxis. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que casualidad, no, que solo tu nombre aparece mal. ¡Qué raro, eh, que nada más aparezca mi nombre malo! Yo ya estoy dudando, la neta, de tu velocidad. ¡Chale, Tania! Pues ya, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Vivir con ese dolor de que... Pues no, mentir, agarrar y darnos pruebas de que eras tú. Sacaste 457 a cierto. En el 2016, sí. En el 2016, tráeme a tu profesora, a la que te aplicó el examen. Ay, no manches, no los conozco. Pues son los güeyes que vienen de segunda y que... Es broma, es broma, yo te creo. Te creo, mamita. Yo también. ¿Todo estaría bien que sí les enseñara un poquito cómo se hace lo de...? Tienen que hacer TOEFL ustedes, ¿no? Para liberar su certificado. ¿Cuánto les piden mínimo? El básico, no, el intermedio 5, inter 5. ¿Y esos cuántos aciertos son? Ay, no tengo idea. Yo como ni estoy en el CENLEX, no tengo ni la menor idea. Ajá, en la PUC. Tengo un libro que es el que tenía cuando estaba en el TOEFL. Y voy a compartir imágenes y vamos a meter gramática de TOEFL, del examen de certificación. Para ver qué tal vamos, cámara. Bueno, no ahorita. En un rato, obviamente. ¿Y por acá ahorita? Ah, tú quieres ahorita, pero pues no sé si no lo entiendan. Si no me entienden nada, no es mi perra. ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero? Simples mortales. Ok, ahí va, ahí va. Aquí tengo aquí los libros. Este, ¿dónde está? No, 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 ya me voy. No, Tania, ahora te esperan. No, 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 ya me estoy durmiendo. ¿Dónde está el guía, las hojas, ilustrator, maquina? Ok, sí, túérmense. Lo voy a buscar y lo creo mañana, porque ahorita no sé dónde está. Se salvaron hoy. Bueno. Vale, pues los veo mañana, cuídense. A ver, hasta mañana, que descansen. Adiós, hasta mañana. Nos vemos. Ay, yo pensé que Jessy todavía. No, es que estoy en otro lado donde no me veo, porque está oscuro, pero tengo el cargador. Pero sí escucho todo. Escúchame, traspasaderas infantiles, D. Nos vemos, que descansen. Los quiero. Vale, descansa, Jessy. Bye. Bye. Pues igual, yo ya los dejo descansar. Nos vemos, Vale. Ya nos vemos. Órale, nos vemos, Vale. ¿Dónde dejé mi libro en el loco, manchofos? Seguir. Te lo va a mostrar, ¿eh? No se va a cansar hasta que te lo hice. No, 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 lo tengo que ir a entrar. Ay, ya me voy a dormir, hay que se lo enseñe a, no sé a quién. No, no, ahora te esperas, me va de mal. No, ya me va a jetear. Se le va. No, tengo que seguir viendo mi serie. ¿Qué? Tengo que seguir viendo mi serie. ¿Qué serie, ves? Ya está. No, no hay ninguna. Se llama, me gustó mucho el trabajo encontrarla. Se llama, ¿cómo se llama? Espera, espera. Home, homeland. H-O-M-E-L-A-N-D. Homeland. ¿Casa como home? Ajá, como casa. Estaba muy interesante. Apenas la empecé hoy. Trata de un militar de la CIA que se va a, ¿a dónde? A Irán. Creo que sí, a Irán. Y un terrorista lo termina capturando. Lo tiene ahí, lo maltrata y todo, a dos. Y al final hace que mate a su compañero a golpes. Y lo termina como, sí, como siendo parte de su, del terrorismo. Y era militar. O sea, era de la CIA. Entonces lo hace que regrese a Estados Unidos como un héroe. Pero en sí lo va a ocupar como para atacar a Estados Unidos. Y el héroe está como soldado. Se va a cortar. Me queda un minuto, a ver si no se corta la llamada. Si se corta, no fue mala mía. Ah, no, es que no. Pues ya es un breve así como... Ah, un resumo. ¿Sí le aparece cuánto tiempo queda nada más? ¿Sí le aparece ahí menos de un minuto? Sí. No, a mí no. Ah, bueno, entonces Valeria va a ver si se aparece. Anda. No me aparece nada más. One May. Pero sí, véanla, búsquenla. Está, no está en Netflix, está en una página que se llama Series Flix. Ahí está. Series Flix. Ok. Ok. Mm-hmm. Ok. Gracias por ver el video